Nos encontramos en una intersección de la avenida Bernardo Balaguer del Urigancho Chocica, aquí en la calle Los Pinos, donde hay una nueva alternativa para compras de los primeros productos de necesidad para los vecinos de estos lugares. Están pues aquí los feriantes de la antigua feria de Ñaña, están ocupando estos lugares donde están ventilados, muy limpios, con todas las medidas de seguridad. Ahora con respecto al COVID-19, aquí se cumplen todas las medidas que son requeridas por Defensa Civil y los organismos de salud del Estado. Nos invitamos pues a visitar esta nueva alternativa de compras para todo el público, la señora que los va a atender a todos ustedes. Muy buenos días señora. La piña, ¿qué precio tiene? Tres soles, dos soles la limón dulce, dos soles el tanghielo, andarina dos soles. La palta. La palta también tres soles el kilo y el plátano tres soles el kilo. Ustedes están trabajando los viernes y sábado, ¿no? Nada más, viernes y sábado. Inviten a la población para que vengan a esta nueva alternativa aquí en este mercado. Pueden venir todos acá al mercado y más sano y poca, sí, no hay mucha gente. Pollo está fresco porque por enteros le da siete soles, precio cómodo, peso exacto. Le invitamos a la población en general, acá al mercado Los Pinos, cerca a la Alameda. Sí tenemos a comprar los pocos frescos. Aquí hay mucho espacio para poder comprar con tranquilidad. Sí señor, muchísimas gracias por venir a habitarnos. Sí, tiene mucha razón porque acá no es un lugar cerrado y con todo eso del COVID uno tiene que tener bastante ventilación, más que nada, ¿no? Y acá como ven todos están protegidos con guantes, con sus mascarillas y todos los días que estamos acá paramos igualitos. ¿Qué le ofrece a nuestro público? Acá le podemos ofrecer lo que es todo fresco, ¿eh? Todo fresco. Mandarinas, tenemos plátano de seda, de isla, bellaco, tenemos mango, tenemos cocona, tenemos manzana, naranja, mandarina, que es lo principal para esto del COVID. Vitaminas C, que es lo que más mandan. Acá todo fresco, eso sí, todo fresco. Acá estamos vendiendo, esto es la feria que estaba en Chaclacayo, Nueva Alianza. Somos de la feria y entonces nosotros seguimos vendiendo acá. Y qué más vienen acá, la gente ya conocen. También vendemos al brajo precio como se vende en la feria y entonces lo que más salen son todo lo que es de limpieza, la lejía, ahora que por el coronavirus. También nosotros ya usamos nuestro alcohol, nuestros guantes, estamos en buenas condiciones para poder atender al cliente. Sobre todo la limpieza, pues que se nota en este lugar. Traen cosas frescas, buenas y a precios cómodos. ¿Qué le recomendaría a sus vecinas? A que vengan a comprar acá a la feria de los pinos, que está muy bueno los precios y los productos. Invito acá al público en general a comprar las menetas frescas del día y todo cómodo. Vendo las siete semillas para el desayuno, ponche de habas, la soya molida, hojuelas de quinoa, hojuelas de kiwicha, todo fresco. Les invito al mercado a los pinos, donde pueden encontrar productos cómodos. Allá el kilo está a siete soles, el garbanzo siete, la lentijita cuatro soles, alberja partida cuatro, porco cuatro soles, todo cómodo. Hay más que especial de la sierra a cinco soles el kilo para tomar un desayuno con su leche. La lina está a diez soles para los animales, para los más que nada, para las gallinas, para poder alimentarnos. Y más partido, el crecimiento y más refinado para los pollos. A ver, la invitación pues para todas las caseritas, para que vengan aquí a visitar al mercado de los pinos. Se les invita a todo el público en general, precios cómodos. Rocillo, tres soles el arroz integral, tres veinte el pacasmayo, tres ochenta el faraón, tres setenta el costeño, caserita dos sesenta, son los precios. Variedad de precios, variedad de precios y calidad. El aceite para ver. También hay de cinco soles, cinco cincuenta, primor siete soles, hay de varios precios. ¿Cuál es la economía? A la economía del público. Acá estamos vendiendo precios cómodos y calidad, peso completo. Estamos atendiendo al público, los habas. Acá buscamos a entrenar la verdura más fresca, acá este, para Chocica y para Ñaña. Hay hoyuquito, hay habas, alberja, vainita, apio fresco, serranito, tomate, limón, todo lo que encuentro, hasta carbón hay. Los precios, Carlos. Los precios cómodos, bien cómodos y frescos. Y aparte la limpieza, un campo libre que no hay nada. La nueva alternativa, ¿no? También el agradecimiento al alcalde Víctor Castillo, de Chocica, que está autorizado. Claro, muchas gracias, porque el alcalde nos da para vender, traiendo los productos frescos y cómodos para la gente acá, de Chocica, de Ñaña. En los yuquitos, cuatro soles quino, haba, dos soles. La invitación, pues, a los caseritos que vengan aquí a abastecerse en este nuevo lugar del mercado de aquí, de Los Pinos. Sí, agradezco bastante que la gente llega acá del pueblo, de acá de Los Pinos. Todos son hermanos, nos colaboran, verduras frescas, están bien contentos. Yo soy de Ñaña, de Miguel Grau, la familia Vilches, repartimos acá las verduras frescas para acá, para todos Ñaña. Pues una nueva alternativa para comprar aquí en la avenida Bernardo Balaguer de Ñaña, en la calle Los Pinos. La nueva feria, pues, de Los Pinos, el mercado Los Pinos. Estas personas, pues, que laboran en este lugar, eran las que antiguamente estaban en la avenida Andrés Avelino Cáceres de la Nueva Alianza, el cual, pues, fueron removidos y ellos obtuvieron, pues, el permiso de parte del señor alcalde de la municipalidad de Chocica, Víctor Castillo. Ellos, pues, agradecen al señor alcalde por darle esta posesión y poder seguir trabajando y ofrecerle, pues, artículos de primera necesidad a todos los vecinos de este sector aledaño a la ERA, a San Francisco, al Colegio Unión, a la Universidad, la UPU, también a los vecinos, pues, de Ñaña en la parte de Alta y Alto Perú. Desde aquí, desde la calle Los Pinos, le reportó para ustedes Daniel Raúl Abarca en las cámaras de la Cermis Canal 3.